El gobernador de la provincia Duarte, Juan Antigua Javier, se refirió al llamado a huelga para este miércoles en el municipio de San Francisco de Macorís. Expresó no hay razones suficientes para paralizar las labores diarias de la ciudad. Bueno, una pena. Nosotros no podemos darle otro calificativo a un llamado de esa naturaleza, porque yo no veo motivo suficiente para mantener un llamado a paro de labores. Yo no sé si Macorís querrá pararse. Si se paran el comercio y el transporte, es un problema de ellos. Porque la verdad es que no hay razones suficientes para que el comercio aquí se pare. Ni tampoco necesitamos que se pare el comercio aquí. Por eso yo digo que es una pena que el comercio acaten ese tipo de llamados, porque aquí lo que hemos dicho siempre es que lo que nosotros necesitamos es trabajar mucho, no parar los trabajos. Agrega que no debe existir represalia para aquellos que decidan no apoyar el movimiento huelgario. Critica los dos llamados a huelga en el mismo mes de agosto. No trabajar, si usted quiere, pues son su derecho. Pero también hay otro, que si yo quiero trabajar, que me dejen hacerlo. Que no haya ningún tipo de represalia porque yo quiera trabajar, ni mucho menos que me ven a amedrantar para que yo cierre mi puerta de mi negocio. Yo pienso que aquí está un poco desequilibrado todo el mundo, porque veo otro llamado para ir a 12. Entonces yo pienso también que en vez de que las huelgas hagan falta, porque yo pienso que deben hacer 10 o 15 huelgas, no una ni dos. Y también creo que hay que hacer un centro bien grande de psiquiatría aquí en San Francisco de Macorí, porque nos estamos poniendo locos. Huelga el día mañana, huelga el día 12, huelga el día 13 y todos los días. Entonces así no. Con eso siguen contribuyendo a que Macorí no se le borre la etiqueta negativa que tiene la gente de nosotros. Antigua Javier manifestó que en el municipio hay gente buena, sin embargo existen otros que están totalmente despasados, haciendo referencia a los grupos populares. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.